Y bueno chicos, en esta ocasión les traigo un video muy muy bueno de cómo limpiar tu Mac, cómo solucionar cualquier tipo de problemas, acelerar la memoria RAM, liberar espacio en tu disco duro de una forma súper sencilla con una aplicación muy muy funcional y que en mi punto de vista es la mejor aplicación para Mac disponible en este momento porque yo la conozco desde hace bastantes años y es la que mejor resultados me ha dado, así que bien, sin nada más que decir vamos a comenzar rápidamente con este video. Es decir, la aplicación de la cual les vengo a hablar es CleanMyMac, esta aplicación nos va a ayudar a poder limpiar nuestra computadora de una forma súper sencilla, como ustedes pueden ver aquí en este momento hay una opción que se llama análisis inteligente, aquí nos va a analizar todo nuestro sistema y nos va a liberar espacio de nuestro disco duro, nos va a proteger en cuestión de virus, malware, etcétera y también nos va a ayudar a acelerar un poquito nuestro disco duro y nuestra memoria RAM. Como ustedes pueden ver mi computadora pues realmente hay veces que se suele tardar muchísimo, se traba, tiene diferentes problemas que con esta aplicación al darle una limpieza y darle una reiniciada a mi Mac va a solucionar todos esos problemas y la va a acelerar y la va a optimizar liberando discos duros, caché, etcétera, etcétera. También vamos a poder encontrar diferentes tipos de pues corrección del sistema como puede ser la basura del sistema, vamos a poder hacer un análisis del basurero para que de esta manera nos elimine profundamente todos los archivos que se encuentran dentro del basurero. La verdad es que es una aplicación súper súper buena y súper inteligente también adjuntar mails, aquí nos va a poder eliminar pues correos electrónicos, basura, pues spam, caché que se ha guardado de diferentes sistemas, la papelería también nos va a solucionar problemas de ahí, nos va a eliminar pues malware, privacidad, podemos tener optimización, aquí en optimización lo que vamos a poder hacer es que la computadora nos va a ir diciendo los problemas que puede solucionar como por ejemplo aplicaciones que están activadas y que realmente no utilizamos, las podemos desinstalar desde aquí mismo, debemos tener mantenimiento para si nuestra computadora está algo lenta o tiene problemas, vamos a poderle dar un mantenimiento correcto y la computadora por sí sola va a eliminar todos esos problemas y debemos tener desinstalador, aquí en el desinstalador nosotros vamos a poder eliminar aplicaciones del sistema utilizando esta aplicación, debemos tener actualizaciones para actualizar dichas aplicaciones, extensiones también si tenemos extensiones externas las vamos a poder eliminar, gestionar, limpiar, etcétera y ya por último tenemos la lupa, archivos antiguos y trituradora, aquí en esto vamos a poder encontrar los archivos más grandes, los archivos más pesados y poderlos eliminar si es que no los estamos utilizando, la verdad es que la aplicación está sumamente bien, es una aplicación increíble para poder optimizar nuestra Mac y en el punto de vista, les comento, es la mejor aplicación que yo he probado nunca en mi Mac, así que por lo cual si ustedes tienen una Mac, está algo viejita, está algo lenta, se les traba, tiene problemas con la RAM, cualquier tipo de cosas, les recomiendo que bajen esta aplicación y que la instalen en su Mac, recuerden que toda la información y todos los links de esta aplicación van a estar abajo en la descripción de este video para que ustedes vayan y adquieran esta aplicación, de mi parte esto sería todo, muchísimas gracias por haber visto este video, si les ha gustado y más que nada les ha servido ya saben denle like, ponganle favorito al quiero, sugeren si acuerdan en la caja de comentarios y bueno chicos y nada más que decir yo me despido, si yo me despido, recuerda tu canal de Apple en español y nos vemos en un nuevo próximo video, bye bye.